La tramitación de la reforma tributaria ha cumplido con los tiempos que el gobierno esperaba y con la aprobación de la iniciativa por parte del Senado el proyecto superó un nuevo obstáculo, pero más allá de las dificultades que podrían presentarse en la discusión parlamentaria, la aplicación de la reforma sí tendría complejidades mayores. Por eso, uno de los senadores de la Comisión de Hacienda propuso que se aplique una marcha blanca hasta 2018, cuando el proyecto entra completamente en vigencia. Tenemos que revisarlo, y como hay tres años, una vez acaso se ve que hay algún tema, alguna dificultad en la ejecución misma, habrá que corregirlo. Ahora, yo espero que no sea así, pero toda obra humana tiene muchas veces algunos problemas, sobre todo en este caso. Según expertos, la aplicación de una marcha blanca permitiría realizar simulaciones con empresas para ver cómo ellas se adaptan al nuevo régimen tributario. Es la oportunidad de verdad que tienen las empresas y sus accionistas o propietarios de resolver cuál sistema elegir. Todos los actores van a ser beneficiados al tener esta posibilidad de hacer un ejercicio sin mayores costos. Además, el periodo serviría para que el Servicio de Impuestos Internos capacita a sus funcionarios, redacte nuevas declaraciones juradas y sean testeadas por los contribuyentes. Eso significa, primero que todo, hacer un diagnóstico y determinar si existen algún tipo de vacío, si existe algún problema de interpretación, tener la posibilidad, el tiempo necesario para poder mandar un proyecto de ley adecuatorio, si fuese necesario. Un periodo de prueba que serviría, según los expertos, para que las sanciones que aplica el Servicio de Impuestos Internos ante eventuales delitos tributarios sean más bajas. Ana Luisa Lira, CNN Chile.